Entro en comunicación con Lucy Díaz. Lucy Díaz es integrante del colectivo Solecito. Este colectivo se encuentra en el estado de Veracruz. Y bueno, son mamás que están buscando a sus hijos. Lucy Díaz, gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Noticias. Bienvenida. Sí, buenas tardes Jesús. Buenas tardes a tu auditorio también. ¿Cuáles son las actividades que han emprendido aprovechando un día tan emblemático para México como es el 10 de mayo, Lucy? Bueno, pues, nosotros el día de hoy marchamos para manifestarnos en una lucha continua que tenemos por nuestros hijos. Las madres desaparecidos, nosotros no celebramos el día de las madres, porque nosotros no tenemos nada que celebrar. Es un día glorioso para las madres que tienen a su familia con ellas, pero para nosotros pues es un día muy triste, muy amargo. Sin embargo, aprovechamos, porque nosotras pues sabemos que les debemos a nuestros hijos encontrarlos. Y aparte deseamos con todo el alma encontrarlos. En este colectivo Solecito, ¿cuántas mamás están buscando a sus hijos, Lucy? Aproximadamente 300. 300. De este colectivo de 300 personas, ¿han podido encontrar a sus hijos, tal vez fallecidos, o alguien ha podido saber dónde se encuentran con esta lucha que ustedes realizan desde hace varios años? Sí, mira, el Solecito hizo esta búsqueda en Corina de Santa Fe y encontramos prácticamente 300 cuerpos. Y de esos 300 cuerpos, unos cuatro eran de compañeras de nosotros. Y de ahí en adelante, pues no, no, la mayoría no hemos encontrado con nuestros hijos. Y en esto tenemos años, años. Yo ya voy, es que viene, me cumplo seis años. Son seis años de un calvario. Ahora, esta búsqueda, Lucy Díaz, ¿cómo se hace? ¿Lo hacen ustedes con sus propios medios, sus propios recursos? ¿Se apoya con las autoridades? Porque van cambiando las autoridades municipales cada tres años. Entonces, la pregunta es, ¿se apoyan con autoridades? ¿Lo hacen ustedes con sus propios recursos? ¿Cómo lo hacen en Solecito? El Solecito es autosuficiente. Nosotros, la mamá del Solecito, tenemos una estructura de negocios que sea entre nosotras. Nosotros, vendemos ropa usada, que nos dona la gente que conocemos, nos dona y nosotras la vendemos, zapatos, ropa, artículos usados. Y también hacemos rifas y vendemos comida en lugares públicos, en carnaval, en la playa. Y así nos manejamos, así conseguimos los recursos. Y porque nosotros, la búsqueda que nosotros hacemos, nosotros mismos la hosteamos, el gobierno no nos da, nosotros no nos sentamos. Y, actualmente, el Estado participa en la manera de que, como son los que tienen que dar fe de los barriargos, por eso están ahí, y también las exhumaciones son por parte de los peritos de la policía científica, porque las exhumaciones son algo que no son desviles, ¿no? Pero, de ahí en adelante, el costo de la búsqueda, de la localización, nosotros somos las que lo absorbemos. Correcto, Lucía. También, aparte de los casos de centro que te decía, de Colonia de Santa Fe, encontramos en un pozo de Omeanca, Córdoba, 12 cuerpos, pozos de, unos 4 pozos de esos de artesianos. Sí. Y, todo eso lo costamos nosotros, es un trabajo que nosotros hacemos de extremo a extremo, porque nosotros conseguimos los recursos, tenemos que trabajar para conseguir los recursos, y también hacemos el trabajo de la búsqueda. Es dramático que ustedes mismas tengan que hacer el trabajo de la búsqueda. Lucy Díaz, denme oportunidad de buscarle una oportunidad futura, en una o dos semanas, que no sea nada más en el día emblemático, el Día de las Madres, sino para llevar el seguimiento de cómo están realizando esta búsqueda de sus hijos. Los agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo, Lucy. Sí, nosotros te agradecemos mucho, la verdad, siempre que escuchamos, te agradecemos mucho. Un abrazo y felicidades a todas las mamás en su día. Gracias, Lucy. Y que Dios los ayude a todas las bendigas. Gracias.